Cerca, cerquita, a nada del hospital de Puerto Viejo, mataron a Huesito. Hace pocos minutos se registró un hecho violento. Un hombre a quien se le conocía como alias Huesito, fue asesinado con varios disparos y quedó tendido en la calle. Ocurrió en la calle Rocafuerte y el agarrafo en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manamí. Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional para recabar más información de lo sucedido. Te dejamos las imágenes. Gracias por ver el video.